Esto es muy emocionante, hay mucha esperanza puesta en el futuro de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas de que Apple busque soluciones de IA externas? Bueno, hay dos puntos de vista sobre este tema. Por un lado, esto nos dice mucho sobre los esfuerzos internos de Apple en inteligencia artificial. Es decir, implica que claramente no están progresando muy bien, o al menos no tan bien como querrían. Pero por otro lado, está lo que le pueden ofrecer a sus clientes. Y si planean mantener el iPhone como el smartphone dominante a nivel mundial, van a necesitar ofrecer algo en este espacio de IA generativa. Google tiene un muy buen producto en este espacio, por lo que obviamente le resuelve un problema a Apple. Es interesante ver que las acciones en la preapertura no parecen haberse movido mucho. Así que quizás hay un equilibrio entre los dos puntos de vista. Lo interesante será ver hasta qué punto Apple decide pivotar a lo largo de los años si es que finalmente usa Gemini, aunque OpenAI también es una opción, según informó Mark Gurman. Desarrollará Apple su propio producto para reemplazar este en unos años, o apostarán todo por esta opción.